¿Qué haces al otro lado? ¿Qué haces al otro lado? ¡Se sacrifica! ¡Hijos de puta! 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 ¡Titi! 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 ¡Titi, no! ¡No! ¡Levantadme! ¡Qué huevo esto, güey! ¡Levantadme! ¡Levantadme! ¡Titi, por Dios! ¡Titi! ¡Levantadme, chico! ¡Por favor, levantadme! ¡Qué me dio! ¡Qué me dio contigo! ¡No hay que medir sin él! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Una flashbang! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado algo! ¡Qué cojones, tío! ¡Aquí estamos!